sin detenernos, ya donde cada movimiento dura 30 segundos, ya, ok, bien, vamos a comenzar entonces, le voy a colocar un poquito de música, nos vamos a colocar música porque también me tengo que motivar para entrenar con ustedes. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se escuchan? Listo, vamos a comenzar entonces. Ya. Entonces, comenzamos con movimiento, salto de pierna, ok. Segure. Segura. 30 segundos. Un momentito. Mantén durante la respiración. ¡Suscríbete! 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 Cambio, bajo, toma los pies, separo, separo, toco los pies. Recuerden respirar, recuerden respirar, cambio, bajo, hace, un momento. Por la nariz, por la boca, ya, cambio, vamos a ir a un lado, al otro, todo está bien Juntito, eso, la idea es bajar el tronco, flentar rodillas, sigue, sigue Juntito, en la pieza te salpica y te mancha, es como si una sexóloga le diera pudor a hablar de sexo Sigue, sigue, en la sentadilla Por eso hicimos el nuevo Juntito, el Juntito no salpica Cambio, todo esto en la parte, la parte interna del pie Por dentro Bien Cambio, rodillas arriba Con brazo Cambio Tengamos el Nose Y los de los brazos Abajo Arriba Abajo Y arriba Eso, muy bien Abajo Abajo Cambio, la tronco, paso, y toco, con una sola mano, en la piso. Cambio, la tronco, paso, y toco, con una sola mano, en la piso, con una sola mano, en la piso. Cambio, la tronco, paso, y toco, con una sola mano, en la piso. Cambio, la tronco, paso, y toco, con una sola mano, en la piso. Cambio, la tronco, paso, y toco, con una sola mano, en la piso. Cambio, la tronco. Cambio, la tronco, paso, y toco, y toco, y toco. Muy bien. Abajo, cambio. Salto. Un minuto. Un minuto. Eso. Cuatro. Un minuto. Alta. Y alto. Alto, alto, alto. Respiren. Por la nariz. Y voto por la boca. Suelto las piernas. Inhalo. Unos brazos arriba. Recuerden que este tipo de ejercicio demanda mucho oxígeno. Por lo tanto necesitamos respirar. Si tienen agüita por ahí para que se hidraten. Para que paremos estos 10 minutitos. O sea, los 10 minutitos que hicimos. Ya, para descansar. 30. Y continuamos con los otros 10. ¿Alguien que se sienta mal? ¿Qué te pasó, Joaquín? Ajá. Dime, yo te leo. Voy a continuar. Un, dos. Partimos. Separo. Un, dos. Separo. Voy abajo y arriba. Vamos. Bien. 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 Cambio. Vamos a intentar. Ambitito. Ambitito. Ambitito en el lugar. Ambitito. Ambitito. Ambitito con el pie. ¡Eso! ¡Listo! ¡Más de las grandes pies! ¡Listo! ¡Listo! ¡Cambio! Hacemos, si tienes el lugar, si tienes el lugar, si tienes el lugar. ¡Cambio abierto! ¡Eso! ¡Dale! Si tienes el lugar, si tienes el lugar abierto. ¡Eso! ¡Listo! ¡Ok! ¡Última! ¡Vamos a hacer! ¡Listo! 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 es muy bien cambio en el lugar alternado hacia atrás cuando tocando las puntitas oye o garan vaya boy light ¡Gracias! 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 ¿Estás muteada, Poli? Ya, que es el entrenamiento aerobí. Bueno, por lo tanto, sí, sí, Patito, sí, es verdad, sí, se queda pegado porque el internet se cae constantemente. Ya. Bueno, si es posible, ojalá, como está siendo grabada la clase, chiquillos, después lo suben y si alguien lo quiere tomar, puede tomar la clase en el internet, pero hasta ahora yo ni siquiera alcanzo a continuar, porque ya debería estar terminando yo. Pero será para todos si se retoma la clase, obvio, Antonia. La idea es que sea para todos. Ya, para todos. Ahora, escúchame bien. Dejo pendiente la clase de entrenamiento aeróbico por problemas de conectividad. ¿Ya? Pero, lo que sí tengo que tomar atención ahora con ustedes, como les dije al principio de la clase. Si alguien alcanzó a entrenar algo, elongue mientras tanto. ¿Ya? Se alcanzó a tomar el ejercicio. Mientras que están elongando los que hicieron algo del entrenamiento, les voy a preguntar sobre el tema de los trabajos y evaluaciones pendientes. Pendientes. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Sí? Ya. Escúchenme. Séptimo y octavo básico, me falta mucho. Al séptimo, que es mi curso, las tres guías se las subí a web clases hace mucho tiempo. Solamente eran tres. ¿Ya? Y si no las encontraron ahí, o si las hicieron, pero las enviaron al otro correo que era del colegio, ¿cierto? Que no me acuerdo cuál era, pero era un correo. En ese correo yo nunca pude ingresar y se los avisé a los papás también. ¿Ya? De todos los cuatro cursos también. No pude nunca ingresar. Por lo tanto, yo por eso vengo dándoles mi correo de profesora hace rato para que envíen ahí los trabajos. Si alguien ya hizo sus trabajos, ojalá así sea, me lo envían o me lo reenvían a ese correo, al profepaulina.cuadra.gmail.com. ¿Ya? Y si no encontraron nunca en web clases los trabajos, yo los envié por el WhatsApp de los papás. ¿Ya?